¿Nada? ¿Nos vamos a grabar? ¿Qué? ¡No! ¿Tú lo agarraste, marica? Ahí está. ¡Huye! 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 ¡Huye de él! Dile, tonto, dile. Dile, lambe. Quítale un zapato, Nacho, y echa... ¡Muero! Echa a tu zapato a un árbol. Cambio. Sigue tú. Contrale. ¿Ya ha salido en un video? Sí, no lo has querido borrar. ¿Ya lo subí? Dime tu canal. Dime tu canal para suscribirte. Ale Kobay. ¿Ale Kobay? Cambio. 87. Ale Kobay. No, junto. 87. 87. 87. 87. 88. 87. 88. 89. 89. 82. 89. 91. 89. 88. 89. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una parada y una receta. ¿Y el negro es su ayudante? Sí, pero ya se pacifica. Calma, huevón. Órale. No, la paz. Sí, no me estaba ocupando en la computadora. Ahorita caballón se me va a ocupar. Vamos a hablar de mi novio con Pablo. No, que no. No llegan de las... 400 mil reproducciones en un solo video. Tómalas. No llegan al millón. No tiene ni 500 mil suscriptores. Ahorita tiene 7. Tengo 7. Sí. Él está flaquito. Mira, viene y me gano. Ay, se cae, se cae. ¿Qué? Una pelea de estar guiado. La phantom. Y a ver quién gana la nena. Está bien fuerte. ¡Ah! Me ha golpeado la cámara. Ha golpeado la cámara. Dale una quebradora. No, no soy una persona de imbécil. Que le buraja. No, no estoy jugada, no estás jugada. Que le hace una burraka. Nada. No sé cómo es que se lo puede. Ah. No, le yolo. No, le yolo. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Uh, se cae! ¡No! ¡Oh, no, se cae! ¡Se cae ya! ¡Uno! ¿Todo contra Charlie? ¡Uno! ¡Uno! ¡Te ganaron! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Tres, ganó Carlos Herrera! ¡Uno! ¡Uno! ¿Te rindes? ¿Te rindes? ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué le ganas! ¡Jaco! ¡Uno! ¡Te rindo!